Este quiebre, este quiebre, está muy solo Ítalo, y que después más adelante yo les voy a contar, porque todo esto se suma a la bajada de Luli. ¿Sabes qué? Voy a hacer una prueba, porque efectivamente a uno de repente le dicen un nombre que a uno como que le trae algún recuerdo. Por ejemplo, por ejemplo, Felipe, si yo te digo, a ver, una cosa loca, Juan Pablo. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Nos visitó el año... Ah, Juan Pablo, que era el to. Mirá, ¿sabes qué? Hasta hace un par de días... Mirá, si pueden sacarme la música un poco. Hasta hace un par de días, si hubieran mencionado el nombre de Juan Pablo, que era el to, la música hubiese sido una zamba, una rumba, un cha-cha-cha, un flamencos. Un flamencos. Un flamenco. Un flamenco, un flamenco. Habla bien, Felipe. Pero ahora... Incluso en esa canción. Pero ahora, la verdad, el nombre Juan Pablo, que era el to... No, 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 no. Pero ahora el nombre es Juan Pablo, que era el to... ¿Sabes qué? Mira, mencióname el nombre y vas a ver la reacción que se produce. Perfecto. Pionísimo, por favor, maestro Calentín. Juan Pablo, que era el to. Pero, oye, pero Pero mira la cara que tiene Es como el flauta ¿Qué es esa cara? ¿Está afectado? Pero Felipe, ¿qué te pasó? Cuéntanos algo, Felipe ¿Felipín? ¿Qué? Juan Pablo Queralto La verdad, Juan Pablo Te tenía mucho cariño Este es un momento sensible Pero ayer Supe ¿Qué supe? Tensión máxima Ayer supe Que Juan Pablo Queralto Se había sido infiel Rechazó Una invitación Que nos habían hecho los dos Para animar en una discoteca Y ganar mucho dinero Este evento se iba a realizar En discoteca entre diablos El día de hoy Lamentablemente Juan Pablo Queralto Rechazó En una actitud de vivo ¿Está vivo? Rechazó Mi presencia En discoteca del sol En discoteca del evento Siendo yo Marginado De esto ¿Es verdad? Sí La información La tiene El productor De este evento El señor Maxi Mellado El recluto Mellado Quien fue El que me contó De esta información El que me dijo Que a mí Se me había bajado Por culpa De Juan Pablo Queralto Este divismo De Juan Pablo Queralto Se ha venido repitiendo En el tiempo Que vas a poner Así es Una música ad hoc A lo que es Juan Pablo hoy Música de Divo Música de Divo De Orgullo De Divo De Divo De Divo Oh que buena Que gran respuesta Divo Vamos Que buena No pero eso sucedió Y era mi primera incursión En En eventos nocturnos Entonces Pero espérate A ti te alcanzaron A ofrecer Te alcanzaron A contártelo Y tú estabas feliz A mí me llamó El señor Maximillado Para ofrecerme este evento Dos días después Cuando yo le digo Perrito En el lenguaje De productor de eventos Perrito Está todo listo Esta noche Y ahí me dicen No Felipe Lamentablemente no Lamentablemente no Tú habías aceptado Yo había aceptado Lamentablemente no Porque tu dupla Tu amigo Juan Pablo Queralto Tu pareja Esa noche Que iba a ser Juan Pablo Queralto Se acaba de Marginar Porque él quiere hacer Este evento Solo ¿Era mucha plata? Estamos hablando De una cantidad No nos vamos a hablar De dinero Solo vamos a decir Que una cantidad Importante Pero Felipe ¿Por qué ellos optaron Por Juan Pablo Y no por ti? No, ellos querían Hacer una dupla Querían hacer una dupla Ah, pero él va a trabajar Igual Solo Ahora va a hacer El evento solo ¡Oh! ¡Qué fe! Por eso te digo Ellos optaron Por Juan Pablo No, Juan Pablo me metó Como un Antonio Bodano Y como un César Antonio Santis No quiso compartir La animación Con su compañero De correrías Con tu amigo De la mañana Con Queralmeyo La dupla Queralmeyo ¿Cuántas actividades Hemos tenido acá? La información de verdad Es real Esto sucedió Antes de ayer Recibí yo el llamado Primero para invitarme A participar Yo súper contento Y dos días después Quedó marginado ¿Te pasaste? Que el alto pago está No, te pasaste Pero te tiene mal esto Felipe Un cuento que Juan Pablo Tiene que dar explicaciones Se le están subiendo Lo humo a la cabeza Yo entiendo Entiendo que en televisión No existan Las amistades Pero Pero Un mínimo De lealtad Sí mi pollito Yo te quiero Y yo soy leal contigo Llora mi pollito Eres último JP Último Las perdiste conmigo Si tú le haces algo a mi pollito Las perdiste conmigo Venga mi pollito ¿Y en el mundo? Perdona El mundo se va a acabar La Francisca Las perdió conmigo Ítalo El mundo se va a acabar No sabes cuánto lo siento Pancha No voy a poder dormir hoy día Mañana Ni pasado No voy a dormir Porque te voy a dormir La verdad La verdad Es que para ser sumamente honesto Yo ¿Qué pasó? Efectivamente Todo lo que dice Felipe Avello Es verdad Es verdad Sí A mí me preguntaron Por Felipe Avello Y yo dije que Al principio me parecía entretenido Que él estuviera Porque Igual Igual Felipe es una persona entretenida Tiene muy buena Llegada con la gente Un payasito Simpático En un escenario ¿Un payasito? Pero la verdad Pero la verdad Es que cuando me doy cuenta Que lo que tenía preparado Felipe Avello Era burlarse de mí En el escenario No Era llegar con situaciones Que la verdad Es que lo único Que iban a provocar Que yo Hiciera un mal trabajo Y que luego No me volvieran a contratar Y además supe Que a él Le iban a pagar Mucho más dinero Que a mí Porque él Además se las da Además el señor Avello Se las da Como de manager Fíjense Y él dice No pero yo voy a cobrar La plata de Juan Pablo También Y él te está contando Y él me dijo No te preocupes Y yo le dije No eso son mentiras Yo pedí por favor A esa discoteca Que el señor Avello No entrara nunca más Y la verdad Es que se bajó El evento Donde el señor Avello Iba a participar A ver Los doctor Y ustedes pueden llamar Momento Ustedes pueden llamar A las personas involucradas Y yo no tengo Ningún problema En que llamen a estas personas Que el señor Avello Acaba de mencionar Porque lo que hiciste Avello Fue muy feo Además yo sé Que tú me andas pelando Por la espalda Andas hablando Con las otras personas Andas insinuando Cosas mías A través de Twitter A través de tu podcast Incluso tú has dicho Tú señora Avello Lo has dicho A tus amigos A tus amigotes Y además a través de Twitter Y te haces pasar Como que fueras A ver No es algo mío Y eso es falso O sea Algo tuyo Un familiar No Otra cosa Algo tuyo Un padrino Aijado Mira Lo voy a decir Ahí está la música Y queda todo claro Eso que es claro Eso Eso Escucha Eso ¿Te acuerdas Loco mío? Cree que tú Eres un loco mío Y eso no es así Señora Avello ¿Ok? ¿Por qué no Frances? ¿Por qué no Frances Pico? Aquí se llama No fue edición De ninguna oficinidad Se llamaba Frances Pico ¿Se acuerda? Sí, ¿verdad? Así que muy feo Señora Avello Después vamos a conversar Mira a Francis Rico Derecho a Ripley A ver, mira A Ripley Yo no puedo hablar de cifras Pero a mí Sácame la musiquita De huequito, compadre Sácame la musiquita ¿Qué pasa? De huequito No, no, no Música de huequito Conmigo, no, compadrito Dale, dale Efectivamente Se me llamó a la discoteca Yo he trabajado con varias discotecas Con varios locales Me llamó Mellao El guatón Mellao El guatón Mellao No es el nombre Solo sé que el guatón Mellao Me llamó Hernán Calderón Mellao No, no Se llama así Máxima Mellao Máxima Mellao Me ofreció Tres millones Tres palitos Y medio Ya Pero para ti Solo Para mí Y para Juan Pablo Hay una cantidad similar 15 mil pesos Lamentablemente Cuando yo les presenté El paper Con el evento Que íbamos a realizar Sí, sí Juan Pablo Se habría negado a aceptarlo El evento Era muy simple Era un show De 15 minutitos Eran dos pasadas Era Juan Pablo Sobre el escenario Dos foquitos de luces Ponían dos totas arriba Llegaba una persona Le quitaba la ropa A Juan Pablo Con Pablo quedaba Completamente desnudo Y salían Lo cercenaba en cuatro partes Poníamos un telón de fondo Me enmascaraba la La jeta Una música de Romántico No romántico Lo menos romántico No, no No es música romántica Ah, una cosa Más hardcore No, pero ¿saben qué? No, y ante eso Yo creo que Felipe Bello Sería un suceso Animando el escoteco Junto con la dubla Que era el toyo ¿Y qué más? Era un show O sea, que era el toro No, que era el toyo Era un show Tomábamos Una espada Era macia Y el miembro del brazo Ya, ya, ya Se acabó No, se acabó Se acabó Yo le voy a contar Solo digo que la gente Entre Diablos Se perdió un espectáculo De primer nivel No, no, no Yo le voy a contar Tengo tres casinos Monticello Gran Casino Enjoy Viña del Mar Y La Serena Para presentar este show En que con una espada Yo corto el miembro De la mano Basta, basta Señores, por favor A ver, si me lo suplicas Yo le voy a contar Ya, yo le voy a contar Aún me estoy hablando de eso El señor Abello El señor Abello Yo lo bajo Voy a proceder a hacer el show No, no, no ¿Cómo le va a contar el miembro A la mano? De la mano ¿Y qué? ¿Cómo va a escribir? Hoy el criterio Panchita Panchita Se llama Estremida Te juro Oscar Primero ¿Y cómo haces, padre? Primero Panchita, por favor Primero Felipe ¿Cómo se te ocurre Que yo voy a dejar Que tú me empieces A cortar el brazo Y todo lo que sea? El señor Abello Era para entretener No, no es para que El señor Abello Era para entretener A la gente de la discoteca La razón es que yo lo bajo El evento porque Era magia Bueno, la magia O lo que sea Yo lo bajo porque Él me ha fallado Tres veces Me ha dejado solo En tres eventos Y yo he tenido que dar la cara Yo he tenido que estar diciendo Lo siento El señor Abello está enfermo Y era mentira Porque Abello se va Para otros lugares Es irresponsable No llega a trabajar Como corresponde Entonces al final Soy yo el que tengo Que estar dando la cara Y quedo como leso Al final recortan el dinero Por culpa del señor Abello ¿Has fallado Felipe? ¿Tú has fallado? Tres veces No Panchita ¿Le has fallado a él? Lo hizo una vez Y lo hizo muy bien Nunca, nunca ¿Por qué no me quedé? Porque está bien Eso quisiera En realidad ¿Sabes qué? No son mi perfil Este tipo de eventos Ay que son divertidos No semos Juan Pablo Bueno los productores saben Que yo cobro 9 millones y medio Por este espectáculo Y están las tarifas En la internet Hay algunas demostraciones Y bueno Y si Juan Pablo no quiere No sé si Cuando Juan Pablo vuelve a formarse Porque esto es magia ¿Queda bien formado? ¿Queda bien? ¿Queda bien? Le queda un poquito suelto A la extremidad Le queda Le baila Le baila Ya Ok Nos vamos a ir entonces ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!